Aventura Salvaje Televisión ¡Action! ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Ay, cómo se me antoja un delicioso bócrino de camarones! ¡Ay, muy rico! ¡Hey, Brody! ¿Por qué no hacemos uno? ¡Sí! ¡Electa Dog Sounds! ¡Electa Dog Sounds! ¿Cómo están, amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos a su canal Hoy estamos grabando desde mi cocina Porque vamos a hacer un delicioso coctel de camarones Y también lo haremos de una manera muy divertida Este video es complementario a uno que haríamos en la playa Que es una michelada con camarones Así que para preparar los camarones y cocerlos Lo haremos desde mi cocina ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a necesitar por supuesto son Camarones, cebolla, cilantro, aguacate, un poco de sal Una cabeza de ajo, jitomate y algunas personas le ponen pepino En una olla vas a poner un diente de ajo partido Un cuarto de cebolla Un cuarto de jitomate partido Y una cucharada de sal o al gusto Vamos a llenar la olla a tres cuartos y la vamos a poner a hervir Bien, ponemos la panrilla para calentar Creo que mi estufa anda un poquito descompuesta y acelerada Pero, ¿qué les parece si seguimos con la preparación? Muy bien, ¿de qué estamos? ¡Continuemos! Y después del incidente ponemos a servir la olla cinco minutos Claro que si tu estufa no es como la mía Por supuesto que no vas a tener ningún inconveniente en seguir la preparación Así que vamos a echar el camarón Muy bien, en lo que llamen los camarones Vamos a cortar los demás ingredientes en pedacitos pequeños ¿Me acuerdas? Entonces todos estos trocitos los vamos a mezclar en un recipiente para hacer la salsa pico de gallo Perfecto Muy bien, continuemos con la preparación Por otro lado aquí con la estufa que da problemas Ya quedaban los camarones de este color Entonces ya se pueden pelar para seguir con el siguiente paso Así es, pelando los camarones sin comérselos Ya que a veces dan muchas ganas de comérselos Y no debe de ser así Finalmente vamos a preparar ya lo que es la copa de coltel de camarones Primero vamos a agregar algunos camarones Lo primero que tenemos que ingresar Ahí está, al gusto no tan lleno Echamos la salsa pico de gallo Llegamos un poco de gato Al gusto Le damos salsa búfalo Un toque de salsa inglesa Y finalmente un poco de caldo de camarón Hasta llenar la copa Y listo Ya quedó nuestro coctel de camarón preparado Como es costumbre en nuestro canal Siempre le ponemos unos adornos Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a poner un camarón aquí Otro camarón acá Y uno más acá ¿Qué te parece? Delicioso, ¿verdad? Coctel finalizado Oh my god, I feel so good Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, who's your daddy? Oh yeah, who's your daddy? Okay, okay, creo que exageré un poco Y hablando en serio, como les decía al principio Este video es complementario a lo que haremos en la playa De micheladas de camarón Espero hayan disfrutado de este video Que si fuera así, les dejaré un botón aquí Para que se suscribas Ya que seguiremos haciendo videos para preparar bebidas en la playa